Hago la confirmación Y también, ahorita sí, lo van a conocer a mi padrino Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien Hoy es un día muy, muy especial para mí Porque hoy hago la confirmación Y así que, ustedes me van a acompañar en esta aventura Sin nada más que decir, ¡acompáñenme! Ya me peinaron, miren Esta belleza Ahora sí viene lo bueno Me voy a poner mi camisa, miren ¡Yes! Miren, me guste la camisa Ahora viene la pollera Mi hermosa, por cierto Gente, ustedes se estarán preguntando María, ¿por qué te pones la camisa roja? Porque así nos pidieron Bueno, creo que casi todos los años se va haciendo la confirmación De color rojo y la primera comunión le hacen de camisa blanca ¡Yes! Ya bueno, les cuento que esto de aquí ya tenía La camisa, la faja y la pollera me salieron por 110 ¡Ah, parte! ¡Ay, sí me ve a apretar! Es que si no, si no se me ve muy... La faja que nos cubre toda la parte de acá No sé, ¿sí? Y se nota lo que estaba por debajo Ahora vienen los muyos Como ya habrán visto Me decidí por los tacos Ahorita mi suegro me va a poner los muyos Miren Ahora los aretes, suegre Así son pesados Mirenme Acá también tengo el topo Y la valleta Que ya pronto me voy a poner, miren Primero vamos a ponerse el topo Esto no sé cómo me lo voy a poner Si me lo pondré cruzado O así nomás Miren Gente ya estamos acá en el pueblito Estamos listos porque ella misma empieza la misa Y me acompañó mi mamá ¡Mandre! Mi mamá Y también Ella también se puso guapa Mami, salude Miren, estamos muy regias Y también Ahorita sí Lo van a conocer A mi padrino Que no sé qué varía de bueno en él Pero bueno Es mi padrino ¡Que venga mi padrino! ¡Qué honestidad, María! ¿Cómo me vas a decir Si viste algo bueno en mí? No sé si sea bueno Pero ya pues Voy a ver si puedo valer Así que María Muy rápido Que vamos a la misa Ahora sí Con más derecho Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Conmigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Monseñor Eras Le presento A los Y las jóvenes Que con mucho empeño Y fe Han seguido el programa De catequesis parroquial Los considero Dignos Para la gloria de Dios Y construyendo la iglesia en comunión Un imán de la fe Y sabiduría Queridos catequistas Queridos jóvenes Que el día de hoy Vayan a recibir Este don del Espíritu Santo Esa es la revelación más grande El amor de Dios ¿Cuál es la primera opción del padrino? Sostener y garantizar La fe de su aicado Los padrinos son Consejeros Consejeros de sus aicados Luego El padrino La maldita Tiene que ser también Cercado Es decir Estar presente Señores Nos acerquemos a tu altar Para entregarte A través de estas ofrendas Nuestras vidas Y nuestros esfuerzos Y los anhelos Que están Cementados En la esperanza De la vida eterna Que nos prometes En el pan Y en el vino Sigan cultivando Ese amor a Dios Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre En una confirmación Nunca debemos faltar Unas fotos Algo que No, que yo no te recuerdo Claro, vamos a ver Vamos a ver ¿Hemos salido bonito O hemos salido feo? Vamos a ver ¿Dónde vamos a ver? No encontramos No encontramos No encuentras a María ¿Encontraste a María o no encuentras? No me encuentro No nos encontramos Vamos a ver Venga, venga Retrie la foto La luz de las cosas Aquí está Ya encontramos Ya encontramos Pero plata no hay Y ahora No lo veo yo No veo mi foto Ay, ya me vi Ya me vi Ya me vi Ya me vi Ahí sí te estoy Ahí sí te la segunda Ay, mírame ¿Qué? ¿Qué? No, sí Sí Sí, sí Sí, nos podemos tomar una foto ¿Te llego? Tengo Aquí está la María Va a tomarse unas fotos La María Se ve la María Con cachos Igual Allá creo que hay uno Con el padrecito Mira Mira Ah, caray No me entiendo Vamos a ver allá Ya vimos dos fotos Dices que quiere una foto más Pero vamos a ver ya Muy blanca con cachos Como chiririna Ay, no ¡Poderice la foto! Mira, ahí está Llegamos ¿Cuántos pasos? Cuatro fotos Mira, ahí ve Ahí tiene una foto Chilindri Ay, ya revistamos Y ahí está Ay, ¿por qué no sonríe y...? Yo me voy a llevar esto aquí Con padres Padres ¿Y cuánto vas a llevar de esto? Yo me quedo con esto Ya, ahí está Súquédate con esto Ya Yo, yo con quien me quedo Yo, yo con quien me quedo Solo A ver Y bueno, gente Tenemos que hacer hoy día mismo Porque si no hacemos hoy ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces vamos a ver cómo queda Así que sigan viendo este video Vamos a preguntar a la señora ¿Cuánto vale y cuánto va a salir? ¿Pueden plástica o ponenle un marco? Un marco Buenas ¿Tiene marcos para estas fotos? ¿Pueden? La que le sigue Esa es una de las fotos Porque era muy grande Se van a mandar a ser personalizado Y ahora Dice que no hay No hay Está muy grande ¿Ah? Si quieres ¿Qué le corta? Ya le corta Sí, un poquito Sí Aquí, mira Puede ser por éxito Y aquí también por éxito Sí, ¿o qué? ¿Qué tanto de cortar? Pero mire Que tanto de cortar Y bueno gente Les comentamos que así nos quedó Miren De María quedó así Y ni recuerdo Ahora somos Él es mi jada Él es mi padrino Mira Ahora sí ¿Qué tal quedó? ¿Cómo que no se diga? ¿Juvita, Giovanni o padrino? Patrón